Ufff... 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 Buenos días. Buenos días. Que llego tarde al curro y me tengo que ir, pero has sido una noche increíble. Ya. Pero... ¿Una noche increíble lo recordaremos siempre? ¿O una noche increíble de... ¿Quiero repetir? No lo sé. ¿Tú quieres repetir? Quiero decir que si no quieres no te agobies tampoco. Nada más que... Que... Mira, yo lo único que sé es que quiero volver a verte. Vale. Pero llámame. Sí, 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 sí. Sí. Aquí está el colchón muy duro. ¿Tú lo has notado? Porque yo estoy aquí saltando a ver si lo va hablando y... Mi chaqueta. ¡Ah! Ya veo que te has tomado la vitamina que te di, eh. No. No son las pastillas, mamá. No. Uy, que ya ha follado. ¡Ah! ¡Ay, qué alegría, hija! Venga. Diez minutos más para celebrarlo. Venga. Venga. ¡Ah! 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 ¡Ah!